Buenas, y vamos a abrir la edición Kickstarter de Marvel Zombies, los seis siniestros. Bueno, 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 seguimos. Esta expansión, ojo, ojito, ojito, ojazo, que nos trae el modo por equipos en Zombieside. Solamente lo trae esta, ¿vale? Si queréis jugar con equipos, se supone que es con lo que trae esta caja, que lo vamos a ver enseguida. Esta caja no es exclusiva, lo que tiene de exclusiva son cuatro miniaturas, que ahora cuando lo vayamos viendo os digo qué miniaturas son, para que sepáis que en la edición de tiendas, la que saldrá en España en breve, no va a salir. Abrimos. Estoy súper emocionada. Este Kiki Starter me está volviendo loca. No tenía muchas ganas. Venga, a ver. Vamos a ver aquí. Contenidos. Dieciocho miniaturas. Ocho superhéroes vivientes. Ocho superhéroes zombies. Dos bystanders. Vale, muy bien. Contenido modo héroe, contenido modo zombie. Y las sesenta cartas. Y sesenta cartas que son doce de equipo zombie y doce de equipo viviente. Bueno, vamos a ver ahora qué es eso. Nuevas losetas. Metro, la estación de metro. Muy guay. Me gusta. Reglas Central Park. Me encanta. Además me recuerda a Friends. Modo equipo contra equipo. Aquí lo tenemos. Creo recordar que había un... Tengo un beso ya en la versión moderna. Moderna quiero decir que no era ni la de Invaders, ni la de Black Plague, ni la del oeste, en la versión de actualidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo recordar que había una caja que traía y algo así. O estoy confundida, no me acuerdo bien. Porque hace mucho tiempo que no juego a ninguna de esas. Porque debo decir que he jugado a absolutamente, yo creo que sí, he jugado a absolutamente todos los zombie sites que existen. Menos expansiones, ¿eh? No he jugado a todas las expansiones. Venga, modo equipo contra equipo. Estructura de ronda. Reglas básicas. Perfecto. Misiones. Equipo contra equipo. Misiones. ¿Cuántas misiones tenemos? Una. Mira, contra Misterio. Contra el Donde Verde. ¡Qué juego, por favor! Por favor. O no, esto está aquí porque si no lo sé, no lo sé. Las calles principales de Manhattan. Mira, ¿es principal? Creo que sí. Vale. Vistas al parque. Misiones en modo héroe. O sea, que misiones contra equipo hay tres. Equipo contra equipo. Misiones en héroe en modo héroe. Una, dos. Y misiones en modo zombie, una y dos. Vamos al total que hay un total de cuatro más tres, siete misiones, ¿no? Si las matemáticas no me han fallado mucho. Y aquí tenemos las reglas, el sumario de reglas. Esto es un mes de reglas de equipo contra equipo. El primer equipo que consiga alcanzar 43 puntos de victoria, es decir, 43 de experiencia, ¿no? Si no recuerdo mal, eso es lo que mide el contador de experiencia. 43, si no recuerdo mal. 43 ya era ponerse en rojo en... ¿Dónde están? En estos contadores de aquí, si no recuerdo mal. Vale. Y la sustitución de la ronda y las reglas básicas. Bueno. Vamos a lo que vamos. Dios. Losetas. ¿Cuántas losetas tenemos? Cuatro. Voy a abrir. Venga, ¿qué losetitas tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos el Central Park. La estación de metro. Qué guay, por favor, por favor, por favor. Qué guay, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Dios. Estoy súper emocionada, que lo sepáis. Ahora me arrepiento de no haber pillado las losetas extra. La verdad. Pero bueno, es que no había dinero para todo. Bueno, aquí tenemos token de equipos. Cartitas, cartitas. Cartitas y miniaturas. Que como siempre vienen con el maldito celo. Dos bystander, ocho héroes vivientes, ocho héroes zombies. Ostras, qué paranoia esta, ¿no? Vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla. Bueno, quito el celo. Y vemos enseguida también las cartas. Aquí lo tenemos. Y enseguida os lo enseño en detalle. Venga, vamos con las cartitas. Venga, empezamos con las grandes. ¿Quién tenemos por aquí? Doctor Octopus en zombie. Electro en zombie. Vamos con zombies, ¿eh? Duende verde. Lagarto. Misterio. Misterio. Este es uno de los cuatro exclusivos. Reino. Venom. Este es el segundo de los cuatro exclusivos. En zombie. Vultur. ¿Este quién es en español? No me acuerdo este quién es. Y vamos con los héroes vivientes. Tenemos a gata negra. A duende verde. Este es otro de los exclusivos. Ya llevamos tres. Falta uno más. Craven. Misterio. Rino. Este es el cuarto exclusivo. Rino en héroe. Hombra arena. Escorpión. Y para el último, Venom. Dios. Venom, qué guapo. Me encanta. Cartas pequeñitas. Venga, ¿qué tenemos por aquí? A ver, primero. Tenemos los dos standees. Standees mareña. Bystanders que vienen son Gwen Stacy y Flash Thompson. El otro Venom, vamos. Y Gwen Stacy que es... Que por cierto no ha salido en miniatura. Es Peter Wynn. ¿Verdad? No. Joi. No ha salido, ¿no? Vale. Héroes en modo zombie para cuando jugamos en modo viviente. Topus, Electro. Bueno, pues aquí están todos. Luego tenemos... Esto es... Estas son cartas del modo por equipos. Esto aquí la tenemos. Por ejemplo. Salvar el día. Después de atacar relanza todos los dados con el resultado de uno una vez. ¿Vale? Y más tres de experiencia, no sé. Después de atacar relanza... Lo mismo. Tuyo otro superhéroe en rango 2. Cada uno gana dos éxitos. Interesante. Bueno. Hace aparecer dos guardias en tu zona. Vale. Restaura tu vida a tres. Interesante. Activa todos los minions amigos en tu zona. Bueno, pues ya veremos. Ya veremos. Cartitas para usar en modo por equipo. Y luego ya si jugamos como héroes zombies, aquí tenemos los dos bystander y los héroes que nos pueden salir en modo viviente. Y tenemos como héroes que nos pueden salir en modo viviente. Y tenemos como héroes vivientes misterio, gata negra, venom, escorpión, rino, craven, hombre arena y duende verde. Y como héroes zombies, lagarto, duende verde, electro, buitre, rino, doctor octopus. Mirad que maravilla. Venom. Y misterio. Pero, ¿qué es eso? Y como bystanders tenemos a Flash Thompson y a Gwen Stacy. Y nada más. Esto es lo que trae este Marvel Zombies los seis siniestros. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. 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 Adiós.